Aficionados de potroroberto.com, bienvenidos a otro reporte de entrenamientos presentados por Kinland y por Aras Pau Mar. Gracias por el apoyo brindado la semana pasada durante la celebración del Festival del Belmont Stakes, donde nuestro reporte de entrenamientos estuvo por todo lo alto. Para este fin de semana nos concentraremos en Churchill Downs, hipódromo, donde se llevarán a cabo cinco competencias de grado. Dos de estas pruebas son clasificatorias al abrir SCOP. Nosotros elegimos una para nuestro reporte de entrenamientos. Antes de comenzar con nuestra información para este sábado en Churchill, les recordamos a los fanáticos que nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter, Potro Rob, camino a nuestro quinto aniversario. Esperamos tener 10.000 seguidores en Twitter. Nuestro aniversario se celebra a finales del mes de julio. Tenemos grandes sorpresas si llegamos a 10.000 seguidores. También nos pueden seguir en Instagram, en el Potro Roberto, facebook.com slash el Potro Roberto y por supuesto este canal de YouTube, youtube.com slash el Potro Roberto, donde también aspiramos llegar para nuestro aniversario a mil suscriptores. Si llegamos a esa cifra, ofreceremos un gran premio sorpresa para nuestros suscriptores exclusivamente de este reporte de entrenamientos. Primera carrera de este sábado en Churchill Downs, un Made in Special Weight de 95.000 dólares, 1.100 metros sobre césped. Recuerden que este sábado en Churchill Downs las carreras comienzan a las 6 de la tarde. El famoso Racing After Downs es un día donde se celebran las carreras de noche. Ya lo comenté en mi podcast. Muy bonito. Luce el hipódromo, las luces y el colorido es alusivo a la Breeders' Cup. Así que los que tengan la oportunidad de observar esta jornada hípica, no se la pierdan. Les decía, primera carrera, Made in Special Weight, para ejemplares de 3 y más años, abriremos con una posible sorpresa. Un Potro sobre el cual nos hablaron de sus altas posibilidades de triunfo en esta carrera que marca su reaparecida. Se trata de World, número 11. 10 a 1 en el Morning Line, dudo que recibamos 10 por 1. Este hijo de Orb, todos recuerdan Orb, ganador de el Kentucky Derby, corrió en 3 oportunidades como gozañero en el 2018, finalizando segundo y tercero en Ellis Park en eventos de $42,000. No tiene sentido $42,000, segundo y tercero y una carrera de $95,000. Sin embargo, en Kentucky Downs, en un Made in Special Weight, finalizó último, un Made in Special Weight bastante alto. Creo que superaba los $95,000. Algo sucedía con este ejemplar. Sin embargo, el caballo tenía sus problemas físicos que le impedían desarrollar su potencial, el cual le vieron cuando pagaron $400,000 por este caballo en su subasta de yearling, como ejemplar el Potros de un año. $400,000 adquirieron este ejemplar. Después de seis meses de descanso, World regresó a los entrenamientos en abril, donde en sus cuatro últimos, mayo 13, mayo 22, primero de junio y nueve de junio, han sido lights out. Fenomenales. Sobre todo, uno de 60 exactos para el kilómetro en compañía de uno de los mejores ejemplares de Asmussen. Esa es la información que manejamos. Así que colocaremos a World, ganador Plase Show, número 11, World, ganador Plase Show, en la primera competencia de este sábado en Churchill Down. Hacemos nuestra pausa y ya regresamos con más del reporte de entrenamientos a través del potroroberto.com. El Potro Roberto, la plataforma en Estados Unidos dedicada a los hípicos de habla hispana, donde puedes disfrutar de noticias, videos, entrevistas a profesionales, todo lo vinculado a la hípica norteamericana y mundial. El Potro Roberto brinda también a los amantes del deporte de los reyes, sus diferentes servicios. El Potro Roberto, cubriendo los grandes eventos de costa a costa. Elpotroroberto.com. Continuamos con nuestro reporte de entrenamientos enfocados este sábado en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky, el lugar del Kentucky Derby. Recordemos y pueden seguirme los que me siguen en Twitter, en Potro Rob y los que no, los invito a que me sigan. Ya se publicó o se reveló el logo del próximo Kentucky Derby, que se disputará el 2 de mayo del 2020, obviamente en Churchill Downs. Sexta carrera, Wise Dan Stakes, grado 2, 250 mil dólares, 1,700 metros en césped para ejemplares de tres y más años. Evento donde se le rinde homenaje a uno de mis caballos favoritos, ganador de seis premios Eclipse, incluyendo dos como caballo del año, 23 victorias, 11 grado 1, en 31 presentaciones, más de 7 millones en producción, Wise Dan. Aquí corre lo mejor de la semana. Que vamos, las últimas dos semanas lo hemos acertado, sobre todo la semana pasada con Guaraná, donde todos nos decían que bueno, que la yegua venía de ganar en SlopTrack, que estaba muy subida de lote. Respondió Guaraná, respondió la información que manejábamos, certificamos que lo que le transmitimos a nuestros fanáticos y a los fanáticos de potorroberto.com y de este reporte de entrenamientos es información de calidad. Les decía que lo mejor de la semana corre aquí, en esta competencia sexta de Churchill Downs, Admission Office, número 12 con la monta de Joelito Rosario. Observen la recta final y el gallopal del DC States, donde este caballo cerró con muchas fuerzas después de sufrir múltiples tropiezos, cayendo ante Capley Boy, considerado uno de los mejores caballos del país en ambas superficies. Admission Office, regresó a la acción en una carrera de allowance en Kingland el pasado mes de abril, después de siete meses de ausencia derrotando en Steel Regard, caballo que ahora es entrenado por Chad Brown y siempre ha sido considerado como un buen ejemplar. Luego fue enviado al mencionado Dixie Stakes en Bíblico, donde realizó según nuestra apreciación la mejor carrera de Admission Office hasta el momento. Así que allí tienen Admission Office número 12 como lo mejor de la semana de nuestro reporte de entrenamiento presentado por Kingland y por Arapauma. Octava carrera, el Stephen Foster, grado 2, 600 mil dólares, 1,800 metros para ejemplares de 13 y más años, garantiza un cupo para la British Cup Classic de nuevo. Estas carreras sí garantizan cupos para eventos importantes, ya lo he aclarado, la diferencia entre las carreras que forman parte y que ofrecen puntos para entrar en el Kentucky Derby y las Winner You In de la British Cup, son totalmente diferentes. La exacta box del día estará compuesta por el Tordillo Gift Box número 6, el cual pensamos debería ser el ganador de la competencia con la monta de Joel Rosario y el entrenamiento de John Sadler. Este caballo, propiedad de Heronics Racing, tiene dos primeros y un segundo bajo el entrenamiento de Sadler. Sus victorias fueron en el San Antonio State, grado 2, y en el San Antonio de Handicap, grado 1, derrotando en final dramático a McKinsey. Todos vimos la actuación de McKinsey, todos sabemos que McKinsey es uno de los mejores caballos que hay en el país. En su última carrera, me refiero a Gift Box, donde finalizó segundo detrás de Vino Rosso en el Gold Cup al Santanita Stakes, grado 1. Después de pasar 22-4, 46-2, 73-1, 36-4, este caballo estuvo peleando toda la carrera, no pudo contener el avance del entrenador de Top Pleasure, mencionado Vino Rosso, que le derrotó apenas por tres cuartos de cuerpo. Gift Box regresa a la costa este del país, donde ya tiene experiencia, en busca de retomar la senda ganadora. Su rival sin duda será Yoshida, número 12, con el mago José Luis Ortiz. Lamentablemente el puesto de pista 12 no le viene en beneficio a Yoshida. Aquí quizás nuestra inclinación más hacia Gift Box. Sin embargo, manejamos la buena información sobre los trabajos que ha realizado Yoshida en Saratoga. Bill Mott decidió dejar a Yoshida en Saratoga después de su viaje de regreso de Dubai. Cuando participó en la Dubai World Cup en Maiden. Si este ejemplar repite sus actuaciones en el de Woodward o de la Brita Scott Classic, estará decidiendo el Stephen Foster. Por lo tanto, recuerden que nuestra exacta box es Gift Box, número 6, y Yoshida, número 12. En esta competencia, una de las dos pruebas que ofrece Cupo para la Brita Scott. En este caso, el Stephen Foster lo ofrece para la Brita Scott Classic. Para más información sobre nuestro pronóstico este día del sábado en Belmont Park, como siempre, uno por carrera. Y también tenemos información para Churchill Downs, uno por carrera, incluyendo nuestro reporte de entrenamiento. Les invito a visitar elpotroroberto.com Este reporte de entrenamientos ha sido presentado por Aras Paumar y por Kinlan. Por ahora, solo me queda recordarles que recorran la milla extra. Hasta el próximo reporte.